...tiene la palabra el diputado Durán Cornejo. Gracias, señor presidente. Vamos a esperar que se haga silencio. Adelante, diputado, no tenemos tiempo. Presidente, el tema que nos ocupa, que se pretende tratar sobre tablas, a mí me parece en lo personal sería muy interesante y muy positivo que cualquier partido político lo trate en el ámbito de los partidos políticos. Inclusive hasta podría decirse que tenga alguna intervención en alguna de las comisiones, como podría ser Relaciones Exteriores, Mercosur, pero resulta que la República Argentina ha mantenido una tradición durante muchísimos años, solamente interrumpida por un muy breve plazo de una docena de años, en aquel principio de no involucrarse en los asuntos internos de los países. Jamás la Argentina se ha entrometido en los asuntos de los países. Entonces, con ese mismo criterio, no se entiende cómo este Congreso, que es una de las patas del Estado argentino, va a tomar partido por una cuestión interna de la República Federativa del Brasil. Que por otro lado, es clarísimo que se ha manejado dentro de la Constitución de aquel país. Es lo mismo, señor Presidente, que si en este Congreso de la Nación se le tuviese que soportar injerencias de algún país vecino o cualquier país del mundo por algo que está dentro de la Constitución de la República. Es algo que jamás podríamos aceptar. No se puede pretender que los Estados tengan ideología. En los Estados adentro podrán ser administrados por cualquier partido y la ideología que se pretenda, pero los Estados no pueden tener una bandería política de ideología. Eso no es correcto ni aceptable. El Brasil, no solamente que es miembro del Mercosur, sino que es nuestro principal socio. Y nada, absolutamente nada de lo que se ha podido ver, parece indicar que el Brasil haya pisoteado su propia Constitución. De ninguna manera. Se podrá decir que a uno le gusta o no le gusta. Lo mismo pasaba en nuestro país. Pero acá jamás el Congreso intervino ni dejó de intervenir si se hubiera pretendido hacerlo. Por eso, señor Presidente, las cuestiones internas de los partidos y en aras a podernos llevar nuevamente bien con todo el mundo como debimos tener como política de Estado, es lo que hay que preservar. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.